hola vamos a hacer un kebab casero lo primero que hacemos es la mezcla de especias en el molinillo ponemos media cucharada de pimienta de jamaica una cucharada de cilantro media cucharada de comino una cucharada de jengibre en polvo una cucharada de cúrcuma un buen pellizco de sal media cucharada de pimienta negra y un pellizco de anís o mata la uva lo molemos bien y lo ponemos en la vida rápida añadimos agua un chorrito de aceite y el pollo vamos a poner también una cabeza de ajos y el zumo de un limón cubrimos la olla la ponemos al fuego y cuando coge presión la dejamos una hora y cuarto vamos ahora a hacer el pan de pita mezclamos la levadura con el agua una cucharada de azúcar y un chorrito de aceite si el agua está tibia mejor cuando la levadura está bien disuelta lo mezclamos con la harina si nos pide más harina pues la añadimos amasamos 10 minutos dejamos reposar 10 minutos volvemos a amasar otros 10 minutos y dejamos fermentar cubierto con un paño húmedo hasta que duplique su tamaño cuando el pollo está listo lo sacamos y lo desmenuzamos para que esté más jugoso lo ponemos en un bol y añadimos parte del caldo de la cocción cuando la masa ha duplicado su tamaño hacemos porciones para hacer unas tortas de unos 20 centímetros aproximadamente y lo metemos en el horno que está precalentado a tope con calor arriba y abajo lo dejamos entre 5 y 10 minutos retiramos abrimos rellenamos de pollo también le va bien salsa sidacha y cebolla y lechuga picadas en juliana y esto ya está espero que os haya gustado un abrazo hasta luego